para que lo presentamos y es parte de nosotros de toda la vida etérea pero sí es un nuevo talento está arrancando grábese su nombre y apellido se llama bienvenido a el primer actor en villano pero el villano del brazo severiano 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 fue bueno pero fíjate que ahora estoy haciendo un villano bien padre que no es villano que eso es lo que me encanta de la luna en hijas de la luna que está padrísimo el reencuentro con nicadro porque no trabajaba con él hace 16 años y luego omar fierro no lo veía hace como 15 16 años además omar y yo empezamos juntos y vivíamos a tres cuadras de distancia sin saberlo nos conocimos en televisa y entonces nos veníamos o desayunábamos y si desayunábamos veníamos caminando desde avenida universidad hasta televisa y si no desayunábamos nos veníamos en taxi de eso cambiaba y ahora nos encontramos en hijos de la en hijas de la luna la novela juvenil está padrísima le decía yo andré hace rato nosotros hicimos una novela juvenil que se llamó baila conmigo que tenía toda esa onda y aquí va a haber musicales y va a haber una cosa súper pero de verdad te lo digo en serio este eso de que tienes que venir a hablar del proyecto vengo feliz a hablar del proyecto pero cuando está padrísimo el dices que es villano que no es villano porque lo dice este caballero porque en esta ocasión el personaje sí antagoniza un poco en contra de las juanas y esto simplemente porque estoy enamorado del personaje de cintia clipo pero no soy mafioso no no mato a nadie este no tengo intereses así es un hombre que tiene una gran posición económica que que de alguna manera tuvo como una mala educación entonces a mi hijo no lo trato también pero a mi hija la amo y la adoro y con defectos de carácter amigo normal tu hijo es mario morán mario morán mario morán y mi hija es mariluz bermúdez ya y los los chavos y las chavas están guapísimos y guapísimas a las parejas están muy interesantes porque además de repente ves que la chava es como un poquito más alta que uno de los chavos no como que no pega pero a la hora de que ves cómo se llevan es pega y esa es la vida no de repente no es nada más que peguen los físicos no no te voy a decir una cosa este se habla mucho del estilo de vida y obviamente no este uno pone también sus hashtags de repente en todo esto y yo he estado teniendo como un una transformación personal de decir un estilo de vida con mi mujer también que hago con mi mujer todos los días para demostrarle que la amo que hago todos los días para demostrarle que me interesa que le escucho que hago conmigo todos los días ahora porque de repente uno se abandona estoy en el día 32 de 180 de esta primera etapa voy muy bien voy tú pusiste algo el otro día también que decía la cosa no es si puedes es si quieres y sabes que quiero quiero estar sano tengo una hija de siete años quiero tener una carrera estoy empezando mi carrera otra vez maravilla así lo veo o sea a la edad que tengo quiero empezar mi carrera otra vez no para quitarme la camisa sino para verme bien y si me la tengo que quitar a ti me la quito pero no es el interés si quiero que cuando me la quite mi mujer diga papacito pero no de verdad con este muchacho una cosa tú crees que en este cambio de mentalidad te pudieras llevar a poli al burro y de repente me la voy a pasar bien si he descubierto que este proceso de meterse de meterles como ese chip como que para decirles papacitos te digo una cosa no porque no va a ser que ellos me jalen para allá que vayan a regresar pero el ex y yo siempre nos hemos llevado muy bien pero cuando más pegados estábamos era el cuarto es que tenías allá abajo como en el tiempo en el tiempo pero eso no quiere decir que no que no de repente voy a salir o me voy a desvelar o me la voy a pasar bien si he descubierto que este proceso ahorita en el que yo decidí que de repente lo dice en las redes sociales el bullying está cañón la gente más cercana de repente estás y le dices que tengo que ay cómetelo por una vez que te lo comas no te pasa nada perdóname si me pasa claro sí me pasa porque rompo no olvídate el solo por hoy es solo por ahorita hay gente que a veces dice ay es que tengo que ir al gimnasio ay es que tengo que hacer ejercicio y como si fuera un castigo cuando en realidad le estás dando un premio a tu vida porque vas a vivir en ese cuerpo como el otro día exacto estábamos aquí y el burrito te voy a echar de cabeza porque nos ponen pan siempre yo sí siempre los quiero mi hermana cómete un pedazo no sé qué digo mira si por ese pedazo supieras todo lo que me friego y lo que me duele hacer ejercicio me dirías no te lo comas tienes toda la razón pero la andy también de repente me veis sí hay que comprarle de a poquito pero se puede se puede no es pasarla mal te das de repente tu premio pero hay un momento en el que sin exagerar es bien lento el proceso siempre tenemos prisa y entonces quieres hacer dos días pesas y ya te quieres ver ¿ya no ves nada las dos de mano? ¿no? ¡no! 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 Alexi te quiero presentar a mi hermano mayor hola Alexi todo el tiempo conmigo un placer es una de a usted no sé de qué ahí andamos oye hablamos de ejercicio ¿qué tal que lo invitamos a bailar el tracatá? ¡no! 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 Mostavenga ¡yo mismo groups de límites! ¡No! 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 La 선생님 Se queda todo el programa. Se queda todo el programa.